El Servicio Departamental de Salud, desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación, del reporte para hoy, de acuerdo a los resultados de laboratorios, tenemos 426 muestras procesadas, las cuales 45 han dado positivos. Estas 45 muestras positivas implica el 80% de aquellas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, 36 casos para Santa Cruz, 4 para el municipio de La Guardia, 2 para el municipio de Montero, San Julián, 2 para este municipio y el torno, 1 caso. Estos 45 nuevos casos implicaría que el total acumulado del departamento desde el 10 de marzo sería ahora de 44.523 casos. 3 es el registro de fallecidos para el día de hoy, que sumaría ahora el total a 4.363 fallecimientos. 27 es el reporte de los casos recuperados, que van a sumar a los 39.384. Estos 45 casos, 27 varones, 18 mujeres. Entonces, Santa Cruz sigue reportando y registrando las pruebas rápidas que realiza, las inmunocromatográficas, las ELISA, las muestras CLIA, sobre todo. Estos reportes son de los laboratorios oficiales habilitados por el Servicio Departamental de Salud. Son 538 muestras rápidas que se han procesado solo el día de hoy, de las cuales 134 han sido positivos. 117 corresponden para Santa Cruz de la Sierra, 7 para San Ignacio, 3 para Lagunillas, Charagua 2 casos, Concepción 1, 4 Cañadas, 1, San Carlos, Valegrande y Guarnes, de un caso respectivamente en esta tipificación de pruebas rápidas. 43 personas, pacientes, siguen en las respectivas unidades de terapia intensiva, esperando obviamente desde Salud que podamos tenerlas muy pronto con mejor evolución. Los tres casos de fallecimientos son registrados para Santa Cruz de la Sierra, de los cuales uno de ellos era mayor de 60 años. Son 45 nuevos casos hoy, evidentemente superior al caso, al reporte del día de ayer. Se mantiene en este promedio entre 40 y 50 casos diarios, no desciende, esta es la situación que lamentamos. Hoy día vemos la situación de pruebas rápidas más elevadas que otras veces, pero estamos viendo este común denominador estas últimas dos semanas, en las que tenemos que sobrepasan siempre más de 500 pruebas diarias para pruebas rápidas, oscilan entre 400 y 600 pruebas de PCR, que significan pacientes que todos los días asisten, que el sistema está captando y que evidentemente se convertirían en casos sospechosos. Por lo tanto, nos muestra que continúa, aunque la transmisión baja se mantiene, pero tenemos estos pequeños picos que se mantienen día a día. Es la situación que debemos considerar, la población debe entender, que hablar de 45 casos en comparación con meses como julio, que teníamos mil casos cada día, no debe significar que las cosas están bien, debe significar que las cosas han disminuido, pero que aún está latente el riesgo, que aún el virus circula, que aún se está propagando y solamente se propaga de persona en persona. Por lo tanto, sigue siendo una responsabilidad, sigue siendo una acción que cada uno de nosotros debe construir la conciencia y el autocuidado para que el uso del barbijo se mantenga en todas las actuaciones de las personas, sean estas actuaciones académicas, de entretenimiento, laboral, social, familiar. Las nuevas medidas de hace meses atrás, en este posconfinamiento, nos ha dado libertades que deben ser asumidas siempre con responsabilidad por el bien de todos, por favor. Buenos días, ahora nos encontramos en el Distrito Municipal 13, en nuestra segunda vuelta que estamos por este distrito, llegarán con consulta gratuita integral, con medicamento para quien nos requiera, traslado de emergencia. Además que estamos con una brigada de vacunación, que están dotando las vacunas de tétano, sarampión, influenza y papiloma virus para las niñas menores de 12 años. Se está desparasitando en esta fase y se está dando el nutribebé para los niños menores de 2 años, para de esta manera mantener las defensas en línea y evitar que haya un rebrote fuerte del coronavirus. Pedir a la población que mantenga las medidas de bioseguridad, el barbijo, el distanciamiento físico y el alcohol al 70%, porque aún continuamos con la presencia del coronavirus en nuestra ciudad y a nivel mundial. En las 15 subalcaldías de los diferentes distritos, estamos con médicos y consulta gratuita, que es un esfuerzo de la Alcaldía Municipal. Las brigadas médicas de la Alcaldía Municipal continuarán hasta el 31 de diciembre, como lo ha ordenado la Alcaldesa, la arquitecta Angélica Sosa. Con sol, con lluvia, nosotros continuaremos en la lucha casa a casa en los diferentes distritos.